¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en este caso estrenamos serie, como estáis viendo por aquí, Carrión un juego que me enteré de su salida y al ver un pequeño trailer que vi, la verdad que me dejó con ganas de más es un juego con gráficos muy a lo 16-bit la verdad que son de ese rollo en el que manejamos a una especie de monstruo, creación, como lo quieras llamar por unos laboratorios, en fin, y ya no revelo más para que lo veáis podemos ir comiendo a humanos, en fin, no digo más y desbloquear habilidades y demás, solamente os invito a ver el vídeo para ver qué os parece esta nueva serie y este juego que es bastante reciente, la verdad me lo bajé hace muy poquito y estuve dándole bien fuerte, así que nada espero que os guste, estrenamos serie en el canal y como siempre os dejaré mi canal de Twitch en la descripción donde pues jugamos a veces a Carrión a lo que vaya surgiendo, a lo que me empiece por ahí espero que os mole y ya me diréis qué os parece este nuevo jueguecito aquí os dejo con este episodio 1 de Carrión vamos a darle a ver qué tal tiene muy buena pinta este juego, me llama mucho la atención y así con un aire retro que tiene, ya vos podéis ver por ahí vamos a darle a opciones primero, audio, volumen de la música lo vamos a bajar a... qué sé yo a 70 por ejemplo y los efectos... no sé, a 80 por ejemplo así, vale, vamos para atrás, juego a ver, idioma español, visibilidad del panel, sí eso lo voy a dejar así, tal cual, los controles pues bueno, ah, monstruo e humano manejas a... manejas a dos cosas vale, nueva partida a ver qué tal vale, empieza aquí la movida directamente hostias vale, así te mueves ¿y qué? estos están asustadísimos pero, a ver, un segundo hostia, te lanzan directamente a la acción, macho no sé qué habrá que hacer exactamente ahora, me encanta la temática o sea, guapísimo me parece este juego y lo acabo de empezar, eh, ojo vale, me imagino que me enseñarán otros controles según avance o algo así porque si no a ver te he pulsado tal para agarrar objetos punta con tal ah vale, vale, vale más o menos hostias, cuidado vale, vale, vale le vamos pillando el rollo pasa que esto tiene la sensibilidad como muy alta, ¿no? por aquí para arriba puedo subir o algo no vale, por aquí no se mete ni hostias vale, 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 vale hostias, me mola apunta con tal y mantén para agarrar humanos suelta para traerlos hacia aquí y devorarlos ala logro carne de fresa aliméntate ala que arranca las puertas y todo hostias, que bueno no sé lo que coño es eso esta no la arranca porque parece muy dura vamos por aquí arriba, a ver esta tampoco la arranca ven aquí, ven y no me lo puedo comer más si, si puedo los controles son un poco complicados por lo menos al principio hasta que te acostumbres, supongo ahí se lo come cómetelo también vale esto fuera esta puerta colarse claro, pero me debería colar sí, porque por aquí no puedo subir esto está todo destrozadísimo logro o no sí un festín cerebral consigue tu primera cabeza jugosa lista para devorar ajá a ver ¿puedo enganchar las piernas de este tío y comérmelas? sí yo me imagino que cuantas más cosas me coma mejor, ¿no? supongo me dejé un tío a medias aquí que no sé si habrá desaparecido supongo que sí ya no puedo volver vale, vale no pasa nada entonces mira, a este le vamos a comer que me deja aquí un tiparraco ahí está zampao ah, eso es para colarte vale, vamos a entrar por aquí a ver ah, que he activado una movida para que se abra eso vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale cojonudo entonces estas puertas las puedo abrir no no tiene pinta, ¿no? por aquí no hay nada más vale, tenemos que volver no nos queda otra pues venga vamos para arriba a ver está guapo este juego, ¿eh? está guapísimo la verdad me encanta, macho fuera esto esto no hace nada, ¿no? vale no sé lo que ha activado ahí ha salido un error esta puerta no se abre que raro me resulta, macho que ahí hay una luz extender biomasa y guardar guardar ¿qué? ahora soy más grande, ¿no? anda ajá y se queda ahí una boca, macho guardar guardando vale ¿y esto lo puedo activar o algo? no colarse pues venga nos colaremos logro está vivo accede al departamento de investigación NBS 4 frontera desiertos adiós ¿qué es esto? sellos quebrantados 100% biomasas perdidas 50% no entiendo eso significa que me he dejado gente sin alimentarme o algo vale lo que no entiendo es la historia o sea, no te cuentan nada te lanzan aquí al ruedo directamente y ya está nos podemos ir por aquí a ver ostias buenísimo, macho me encanta como se maneja el bicho este tan extraño what ostias por aquí no hay nada porque estaban esas dos cajas ahí no sé vale tenemos aquí un triturador que esto no parece que lo pueda abrir ni nada vale vamos por aquí a ver joder cuantas cosas, ¿no? vale eso me abre lo de abajo y si voy por aquí ¿qué hay? a ver vamos a asomarnos ah, no no puedo entrar aquí pues nada para abajo entonces ala directamente no hay gente yo quiero devorar quiero devorar humanos a ver que pone ahí mineros desprotegidos en la zona de no sé qué fuera eh unas vagonetas la va por culo la vagoneta buenísimo, macho buenísimo buenísimo no me lo esperaba así chaval este juego más o menos sabía de qué de qué era ya digo pero no me lo esperaba tan así colarse otra vez más biomasa de esta sí, efectivamente ¿y qué ha pasado? guardando ah, me llevo a otro lado vertedero militar mira lo que hago yo con vuestras cosas del vertedero voy a reventaros a todos vale abrimos esto y se abre eso de ahí ¿por aquí abajo hay algo? no tenemos que entrar aquí ahora abrimos esta movida así joder ¿pero dónde están los puñeteros humanos aquí, macho? nada por aquí nada por allí bajamos esto se abre aquí ven aquí, ven que tengo hambre mmm, que rico cómete eso cómetelo todo ah, mira me podía haber metido por ahí para sorprenderle como mola, macho me gusta el juego este extender biomasa y guardarlo venga hostia si tanto que la está extendiendo ala soy cada vez más grande fíjate vamos a guardar otra vez por si acaso vale nada por aquí nada por allí vale ¿qué te pasa? ¿quieres ser mi comida? yo encantado ¿eh? fuera ¿me ha dejado algún trozo de este capullo? no parece ¿y esto qué es? ¿para romper la movida esta? no tiene pinta ¿no? si le tiro con la vagoneta tampoco vale, nada, nada vámonos seguro que me voy a dejar muchísimas cosas y demás pero corre, corre sal sal cagando hostias que nos devoran macho cómetelo ahí esto fuera ¿este qué? ¿está vivo? ¿está muerto? bueno estuviera como estuviera ya no está desde luego ahí va no me quería meter por aquí pero bueno devóralo ahí esto fuera devora esto también eh cómete a este cómete sus piernas también por aquí abajo puedo bajar o algo anda, mira biomasa y guardar pues venga extendámoslo pues vale son tres por lo que estoy viendo ahí muy bien soy un destructor todo lo lo destruyo what he roto eso colarse ¿para qué? nueva ADN absorbido es putuar dispara una telaraña para tus víctimas interactuar con objetos ah vale 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 más o menos le voy cogiendo el rollo digamos anda anda que te parece chaval que bueno buenísimo buenísimo me encanta este juego oye lo estoy disfrutando eh vamos a ver por aquí no tenemos nada más ¿verdad? vámonos para arriba por aquí y esto aquí he estado antes sí a ver alguien que me falte por aquí por comer algún trocito o algo no y esto le puedo dar con la telaraña no ahí no la tira esto fuera vamos por aquí a ver aquí a rajo sí que la tira eso es eso es que bueno chaval esto me va a gustar quieto 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 pero donde donde está enganchada como la traigo no sé ven aquí ven como bola guapísimo la madre que lo recontraparío macho lo que no entiendo muy bien todavía como hago para manejar esto a ver y no lo puedo no puedo cogerlo quiero decir no sé igual es que yo no sé también puede ser vamos a comernos todo lo que podamos que bueno macho este puto juego me mola me mola sí señor sabía que me iba a molar pero no sabía que tanto la verdad ala que arranco de aquí las cosas fuera fuera a ver si arranco todo esto hay algo por aquí no no hay nada ahí no puedo meter nada no puedo meter baza esto no es nada tampoco vámonos vale tenemos fuera zona para arriba que sí que puedo subir y por aquí que hay joder lo que no sé claro iba a decir no sé si en este juego mueres o no pero me imagino que sí claro qué sentido tendría se abre eso vale 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 y ahí se abre otra cosa ah vale ya sé dónde es se le va a caer algo encima uy casi 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 usa tal para localizar fisuras de colmena eh y qué significa eso pero si no puedo bajar por aquí de momento a ver qué hay por aquí arriba algo habrá supongo ah mira dónde estoy y por aquí joder hay un huevo de fisuras de estas ¿no? voy a voy a ir para abajo a ver dónde están los capullitos estos un segundo no chilles tanto hombre aquí hay una fisura mírala vamos a extenderla ¿qué coño? ¡ah! vale que eso había que hacerlo igualmente vale vale ¡hala! cada vez daba miedo el bicho zona de residuos peligrosos pero por aquí parece que no puedo avanzar todavía no no puedo no vale pues vámonos vámonos para el otro lado que era por aquí si no me equivoco sí por aquí para arriba colarse vamos a colarnos a ver logro las máquinas también mueren accede al vertedero militar biomasas perdidas 100% sellos quebrantados 50% unidad de contención cerrada supone ahí vale sí que puedes volver a otras zonas por lo menos desde aquí mi pregunta es esto no no puedo hacer nada vale no hay nadie por aquí por la zona qué raro colarse esto no se abre tampoco habrá que colarse no queda otra por aquí no había nada hemos dicho no y por aquí por este hueco tampoco vale vamos a colarnos aquí a ver what y con esto ¿qué pasa? ¿qué? soy una persona ¿ahora? para acá no puedo ir vamos para acá examinar a ver helicóptero relic modelo 859 pues muy bien por aquí subes me sigue un dron qué cojones vamos a bajar ¿con esta gente puedo hablar? a ver espérate que vengan bueno no no puedo hacer nada lo único que puede hacer es correr vamos para abajo esto igual te cuenta la historia del juego supongo para coño eh ponía examinar ahí espérate una zona de musgo antediluviano vaya nombre tócate ¿y esto dice lo mismo? sí una zona de musgo de tu puta madre tirar ajá vale vamos para arriba a ver otra vez tenemos una puerta que no se puede abrir con lo cual vamos por aquí para abajo aquí tenemos más musgo de este lo voy a examinar por si acaso una especie no identificada de gusanos tubif tubifidos tubifidos yo que sé tubif fidos joder el nombrecito ¿qué tenemos por aquí? una masa uniforme de huesos y tejido seco joder ¿y ahora qué? ¿qué? tampoco la abre examinar colocar explosivos ¡corran! ¡corran! ¡no mamen! ¿dónde va ¿qué? ¿por qué le está haciendo fotos? ¿qué cojones? no entiendo nada ¿por qué te has enganchado una cuerda chiquilla? o chiquillo es que yo creo que es una chica vale A para detonar ¿puedo hablar con ellos o algo o no? pues detonémoslo hombre toma por culo vamos a ver qué hay por aquí logro negligente revive la primera secuencia de flashback ajá y se abre eso vale por aquí no había nada vamos para arriba a ver ¿esto coge algo? no hay una palanquita vamos a abrir tenemos ahí la movida esta guardar y recuperar biomasa o biomasa no sé lo que ponía no me he fijado oye por aquí no vine si por aquí vine no si no me equivoco míralo precaución pozos mineros de no sé qué ah ahora le puedo dar a esto supongo claro claro vale 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 vamos a meternos por aquí a ver yo que sé ¿qué coño? what guardando minas de uranio joder mira lo que hago yo con tus minas mira como las reviento todas vámonos para acá vamos a ver uy casi le doy ven aquí hombre ven te vas a hacer mi alimento de hoy este no le puedo ven comidita rica mmm vale mira me cargo vuestras sillas y todas vuestras mierdas me las reviento ahora mismo ¿qué tenemos por aquí? ah por ahí no entra vale ¿por aquí de qué me sirve echar la telaraña? ¿me sirve de algo? no no parece no por aquí arriba no puedo y por aquí a ver vale es lo mismo y por ahí he bajado vale 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 vámonos para acá mmm para abajo para arriba por ahí no desde luego no puedes vale y por arriba tampoco puedes pues entonces para abajo no queda más remedio pulsa para otra vez si esto ya lo sé ya me lo has dicho antes biomasa y guardar pues venga la de calor y se abre bueno no se abre what no sé a ver y ahora por dónde ah por aquí vale 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 ajá ¿me verás? le quiero tirar la tela pero se ve que no puedo ajá aquí me lo como y ahora hago hola oh ven aquí hombre ven aquí tanta tontería ya hay que me ve el tentaculillo el cabrón qué bueno comidita este estaba vivo tirado en el suelo ahí como sentado what the fuck esto fuera a ver eh qué es eso qué cojones es eso por aquí arriba a ver qué hay mucha gente y si me voy por el otro lado por aquí abajo a ver ah no hay nada era para tenderles una trampa simplemente vale oh y me podía haber metido por aquí abajo y ves he venido por aquí les hago hola y les cojo pero bueno son cosas oye que pueden pasar a ver mira ese se va pues aprovecho y me llevo a su compañero y me lo devoro oh mmm qué rico lleno de nutrientes y proteínas ¿bajará este? no lo sé no me dejo nada por aquí ¿no? vale vámonos para arriba a ver hola te he pillado despistada o despistado o despistada creo que era creo que era creo que era una chica nada por aquí nada por allí vale vámonos ¿qué ha pasado señor? te he pillado despistado ¿eh? mmm esto a tomar por culo ¿por aquí qué hay? ajá otra biomasa y para guardar perfecto perfectísimo y se abre otra movida de estas vale 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 estupendo vamos para acá arriba a ver eh cuidado hostias aquí hay unos soldaditos fritos preparados para lo peor fíjate con escudos y todo qué cabrones si le engancho uno de estos y hago así y se lo tiro a la cara y entonces hago así me los meriendo por ejemplo ahí va qué cabrón que está vivo mmm ¿dónde vas tú? flipado ven mmm qué rico está vivo no se los puede comer a estos no puedo comérmelos por lo que se ve se pone ahí a pegarle palizas pero no se lo come pues que te den por culo a ver fuera también podía haberme metido por aquí vengo por aquí bueno total qué más me da no lo he hecho tan mal le he tirado ahí el cacharro y se ha quedado gilipollado vale espérate que creo que eso es una habilidad nueva esto se ha cerrado me cago en su puta madre macho adiós colarse a ver esto que hace daña conductos y muros de madera rebana enemigos oh qué bueno me ha encantado eso también vale vale tenemos otra habilidad que será luego o sea si lo mantienes hace eso y si le das un toque lo que hace es que tira una tela de araña vale 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 fíjate que pedazo de bicho soy eh qué fuerte chaval me mola me mola un huevo el puto juego este eh a ver vale vamos por aquí cuidado que no entro que soy un monstruo obeso a tomar por culo y eso lo rompe pero hay que hay si no hay nada anda que arrancan las luces y todo qué bueno me dejé algo de esto de madera porque seguro que es por aquí pero segurísimo que es por ahí a ver dame un segundo voy a echar un vistazo por aquí dando una vueltecilla vale aquí ya estuve mira eso lo puedo romper no sé para qué pero bueno yo lo rompo vale ahí no hay nada por aquí a ver me encanta como se mete por las zonas el puto bicho este eh qué es esto esto qué es no hace nada ah ya no tengo la telaraña no la tengo macho esto no hace nada para qué coño es esto tío no entiendo no entiendo para qué es esta estupidez para qué te puedes meter ahí si no hay nada no lo sé la verdad eh tú qué haces aquí tan solito que rico nada por aquí y por aquí tampoco escúchame soy enorme soy enorme chaval no creo que haya nada más me parece a mí que voy a tener que volver por aquí por aquí cabía vale la biomasa vamos para arriba a ver no lo tengo todo cogido y esto encima se ha cerrado no se los come a estos no entiendo por qué le puedo pegar así bla 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 ha sido malo ha sido malo ha sido malo y te voy a castigar pero cuántas sangres tiene ese tío la virgen ah vale se vuelve a abrir digo tengo que dar toda la vuelta pero bueno que tampoco había mayor problema vamos a meternos por aquí venga a ver qué hay al lío con la biomasa logro claustrofobia hace de las minas de uranio flipas sellos quebrantados 100% biomasas perdidas 100% unidad de contención cerrado no entiendo eso y nada más people hasta aquí ya habéis podido ver que la verdad que el juego a mí me parece súper único me parece muy divertido no sé qué más habilidades obtendrás en el futuro pero la verdad que me ha enganchado mucho este juego me ha molado bastante y tengo ganas de seguir avanzándolo a ver qué tal aparte como habéis podido ver tenemos una especie de historia con un humano no sé qué pasará por ahí mal huelen las cosas pero bueno todo esto lo veremos en siguientes episodios de esta serie así que nada más como siempre recordaros mi canal de Twitch abajo en la descripción por si queréis pasaros por ahí me pilláis jugando alguna cosita y demás si podemos pasarnos unos jueguecitos juntos nada más que deciros gente comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo de verdad que sí y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro bidiete chavaletes escurritas Adiós.